Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos del 31 al 42. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les replicaron, Somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les contestó, En verdad, en verdad os digo, Todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala con vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro Padre. Ellos replicaron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí. Dios, he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro Padre. Les replicaron, Nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó, Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios, y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, déjame que el Señor te muerda.